¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros leaned. Me parece muy bien. Oh,П los dos? Sí. 3 2 3 a los que nos han presentado formadores en la calle a la calle, se los han presentado en el jardín y tienen una experta... ¿Voy a utilizar el pintación para el jardín? No es el espacio, pero es el espacio... Para lo que nos ha presentado en el jardín, vamos a tener la pintación. Al otro lado, el que nos ha presentado es el pintage del paseo para el aparato con fronfino y no se me ha presentado. Estás en malquinar el pintarse, pero bueno, entonces en algún momento vi lo habéis observado mejor esta versión para la calle Y ya, 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 ya. 3. Tanta la gama de la familia para los pocos. decrease para su espiritualidad, 11. 14. 16. 15. 23. 25. 14. En el momento del año de los años, se estaba casando con el mes Juárez, con los 30 años de casado, más o menos. Y tenía todo, perdido en la montaña, dos años. Los últimos 20 años de mi salida. Empecé en la calle, 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 en la calle. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es muy hermoso! ¿Vos sabías? Sí, quémassas tienen ustedes. No, yo tengo que tener un Israelis cuando no hay los padres rojaníticos. Gracias, yo entendí que va la escena, mujeres altas. ¡Todo bien! Sí, pero tú que los dibujos, 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 los dibujos que son los que son los que son los cuáles. Así que gracias a los abuelos. Yo siempre que veo a un tipo, se van a los nariz, me infrecat a tu gente, pero no porque no me das, pero es porque se va a lo que parece muy tan agud, ¿te van a tener un trastorno que me ha hecho una cara? No, 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 es muy triste. Pero esa es la que nos dice. Sí, pero decimos que esto es algo que no existe, pero te molesta, te molesta la gente. No es el que te molesta. Bien, yo quiero decir que... Nunca no vio y me preguntó por qué... Pero eso es lo que me va a hacer. ¿Por qué? La buena es la madre. ¿Por qué? La madre es la madre que te llama. ¿Por qué? Esa madre es la madre. No, no, no. No, no, no. Mariano, ¿a qué para mi? ¿Por qué no está? ¿Por qué? Si tedigáis una пожалуйста con recuerdo un cuándo, ¿sí pero, tú no habrás스 visto. No, no, Luis freselte y también dice tal dingen de su menudo. Ahora yo me gusta. EstáBase no quiero, no tenemos una cosa, sólo puedes hacer que si… ¿Cuándo di tus fotos, estoy? Él te juro que segunda. Esteará mi Hola compañera, ¿U qué es lo que tienes Meiners? No, de verdad yo no logre escucharlo. es que nos falta un espacio más grande. Sí, y la felicidad sí que sí que nos falta, y es que no encontramos un costado. Nos sentamos en su área, nosotros sentamos un bien fuerte, un bien más fuerte, un bien más fuerte, un bien más fuerte... Es decir, tiene un costado. Y también nos estamos haciendo que no encontramos un costado de nuestro precio. Porque la mente ha generado una creación que no es muy tradicional, a veces es el costado que tiene en el aljolines, el costado fuerte, que el costado es muy importante, pero eso me está muy agradable a que de algún gusto. Que andar por todos lados, y es como una vez que me daba una nota, dice, pues a vosotros lo que estamos teniendo es que no se muestra. ¿No? ¿Y qué es esto? Y con todo todo el mundo. Muy clarito, sí. Bueno, entonces me encontré con todos ellos, el pueblo de la política, el pueblo de la vida, el pueblo de las líneas, y empezó a ver su presentación, todas las líneas, y todavía no quisiera estar en un punto de la clase que dice, no os compreír, que tratamos mucho de hablar de los cargos, y la segunda nota, y dice, ¿qué es esto? ¿Qué tal? Si se canto lo más de esta resta. Es algo que estoy pensando en que primero, con un método de asamblea, que si te escuchas en los dos años en tu parte de... de cuantos días. Sí, sí, sí. Me imagino a todos los niños, que no te estudian, 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 pero en el momento, que no te estudian, que no te estudian, que no te estudian. No te estudian, pero en el momento, que no te estudian, que no te estudian. Pues, la primera vez que me preguntan, cuando la gente está en la vida, ahí está en la vida, que no está en la vida, después de que también se tratan de viven, el tipo que estamos haciendo, el tercero de la vida, el moto que se va formando, ¿a dónde es que ese moto todo el moto de central? Cuando se nos da un salón, están en el caso de que se está en el lado, saltas un poco de líquido para que todo el moto se parecen. Entonces están en el lado de su casa, que están en que hacer más secaciones, que se les voy a ir a la zona alta y se sacan los patentes. Pero en este caso se sacan dos mil litros solamente de lo que es, el moto de la zona 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 de la zona. Y esos mil litros, que se sacan los apenas cuatro horas después de empezar a la zona de la zona, que es el proceso de unificación tradicional y de una de las militares, pero también están, van a hacer un poquito, van a dar una lata de rosca y van a pisar un baile que es el rol americano de construcción. Y aquí es el tercer momento, no lo que está, que es el primer momento, que va a ser el tema de la zona 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 de la zona. Y aquí es el tema de la zona 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 de la zona. No significa que esto es un vino de huevo, hay que tomarlo rápido. que se lo tocan más, y eso significa que los cambios de calidad. Ahora, el nuestro trabajo, con dos recetas, que es el que surgió aquí de todo el que me refuerzo, y nosotros debemos que de vez que estamos en el futuro, estamos en el que estamos actuar en el desarrollo de la salud, así que hay un poco… ¡Ah, sí! ¡Me encanta el inglés! Y así, ¿no? Pues todo esto a mí, ¿no? ¿Con el feína, para ejemplo? Pero si no, 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 si no. Conocí, 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 y la actitud de la gente. Y no hay nada que intenten. Y es una experiencia que me da, me da, me da, me da. 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 No es, no es, no es. De hoy, en Francia y en Alemania, los he visto tomando, son los jugos suaves, suavecitas, como vos decís, que parecen lágrimas, este, de, de, de ese coño tan... ¿Cómo se les hace la fecha que se les hace la fecha que se le hace la fecha? ¿De dónde se le hace la fecha? Claro, exactamente, la fecha. Ahí en la página web, ahora compartimos que se ha hecho la fecha. ¿De qué dominó que uno tiene? A veces dice uno, justamente, que en torne de la cubana, se comía con cerdo y con conejo, y dice, pero esto se va a hacer con algo fuerte, ¿no? Si al equipo le gusta comer por bien y más suave. Sí, y los huecos, generalmente, lo llevan muy bien. ¿Entonces, así, lo tenemos que manejar? Por supuesto, sí, y todas las cosas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas. Liberal genio, liberal genio. Hay el cambio y el arismo. De donde están, todos los conceptos, siempre hay las cosas. No es lo que hay, todos los clínicos, que vamos a hacer lo que necesito. No hay la gente que se los va a hacer. No, hay nuestras cosas. Eso es un tiempo que vamos a hacer. Sí, eso es, eso es un año, es un año siempre. Pero es que solo y que los hombres tenemos que también a ir para diseñar, no solo tenemos que estar encendiendo todo. Uy. 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 y después hacer mis comentarios. No sé si no, no sé si no. No sé si no. No sé si no. Perfecto. Muy bueno. Gracias a ti, Adrián. Y te imagino que te imagino que te imagino que no, si te voy a hacer eso, te voy a hacer eso siempre. Júdenes, te voy a hacer eso. A ver, no te prefiero estar ahí, porque no te prefiero nada que no sea estar ahí con ustedes. Pero no te voy a hacer eso. Te voy a hacer eso. Te voy a hacer eso, así que está acá. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Estoy muy feliz. Te viste que me entusiasmé, pero bueno, al final se ha tenido que venir y bueno, porque no sé si no lo sé, no sé si no lo sé. Escúchame, ¿por qué no recomendar también la temperatura para lo que sabes? Porque para escuchar más bien y capaz que se entiende que hay que ver las temperaturas en que es más bien. No, 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 no. Eso es lo que está hoy que me dejo, te quiero estar en el cabeza. Sí, les definitely lo dieron los 10. Te lo digo a ti, ¿cuánto? Y eso es lo que voy a hacer. Yo no sabía que nada. Sí, justo, justo lo veía. Ahí estuvieron muy Kerl, que me dicen todo, me lo tengo que… Tengo que hacerse que me caves y me lo muere. No, 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 no quiero tener todo el tobacán. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A mí no sé si con quién puedes acompañar. No sé si le entiendo a la locita porque a mí me encantó. Es decir, yo soy el campeón de la historia romántica. En el fondo soy una persona. Fue un ejemplo. Con una etiqueta indefinida o con Google, ¿sabes que? Todo el mundo se le va a empezar a ir. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo digo por ustedes. Digo la importancia que tiene. Igual que tiene una prueba de tráfico. No nombré tanto de que... No, no es cierto. Bueno, aquí ni siquiera en la tráfico. En este momento, no es un perfecto. Bueno, tú tienes que estar con el punto de vista. Sólo en el tiempo que se acudian. Tú no estás mirando con el punto de vista. ¡No me has dado la corona, pero ya está! Esa es una parte de los nueve años. No se acudian. No se acudian. Están ahí. Como les estábamos en la web. Aquí hay una dama donde les explota un poco. de otras salidas, que es el nombre de estos pesitos, estamos con un 10% de cuenta y ahora, como siempre, el tercero de presenza, que es la disciplina de las personas que tienen un 10% de semana, el primer año, que es una entrevista de semana y una disfruta, y también, que es una entrevista. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que decir? Sin dejar en invertir en vuestra presa B2. ¿Qué es lo que hay que decir? 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 Muy bien, muchas gracias. Me siento como siempre, por... Pero, que estar ahí, que estar ahí, mamá. Pero, ¿ahí la gente? Sí, no te sacamos más. Sí, 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 sí. Estamos en el equipo del grupo, y vamos a hacerme ser pesado. Ahora entiendo por qué es la lastimadura que tengo en la espalda. No me ha dado cuenta. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que decir? Por lo menos, bueno. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que decir? No. Claro, el otro día, el taquerón a ti, que querían tirarme las velas, y lo que hiciste, que lo que... Mariano, pero no te dejaste. Mariano, muchísimas gracias que no hablan, pero no me queríamos estar parte de acá, queríamos estar parte de acá, así que la primera es que viene, no te salió, no te lo entiendes, pero no te lo entiendes. Bueno, cuando... Es el... Crea arte en todos lados. O sea, Mariano, les mando un beso, chicas. No, no, no. Un abrazo, Luis. No, 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 no. No, 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 no. Esto va a poder hacer con un vista de esta. Y... Bueno, con el cisterpiel, se hagan el metoprene, que están bien los productos, pero también lo tengo de hablarles bien aquí, que hay en frisafo, y ahora sale toda esta línea y se está avanzando en la nueva en el momento de las 25 millas, y es que tienen los productos que son para la industria aquella que le interesa, para los puntos de la misma. Pero con esta idea, con los dibujos del pato. Vino, pero... ¿Qué es lo que tú intentas? Sí, no sé si lo voy a dar esto porque estoy en live por Facebook y desde ahí quizás. Yo no sé si lo he visto, no sé si lo he visto. No sé si lo he visto, 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 no sé si lo he visto. Entonces, bueno, ahora espero que me diga a ver, me encanta esta idea porque a mí me gusta también mi manera distante, ¿no? Como que el arte llegue a todo el mundo y sobre todo me gusta inspirar. O sea, una verdad se inspira, me inspira. Y esto ha pasado mucho en esto y me pasa así, hasta el camino del amor, ¿no? Yo he visto, qué es lo que yo hablando, yo soy un blog, yo te lo siento de triste año de educación, ¿qué te lo he visto? Es que no estoy escuchando hablar mucho, ¿lo he visto? Lo he visto, lo he visto y lo he visto. ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué es lo que he visto? ¿Cómo estás para el blog, no? ¿Puedo estar muy caído y para un caso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo sé? Para algunas familias de esto tengo que decir que es un actor. ¿Esto es lo que es el ser? ¿Sabes qué es lo que? Y sí, pero es que fue justamente, yo soy buenísima, más porque cuando estudié esto, tuve 14 años en mi empresa, pues yo tenía 300 en promotores, pero para mí yo tenía una experiencia de promoción, o sea, ideaba y creaba y ponía en práctica la ciudad por mi Leo Bardi y me leaba con eso. Y casualmente cuando estudié esto y, bueno, que ahí me he meditado en México, entonces me mudé. ¿Sabes que no estoy en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona? Ah, pero es que leí a Italia, metí a Cáceres, donde tuvo un romance, en una montaña, con... Un ser... Monastar. ¡Frio! ¿No? ¿No has frío que oás? No, no. Sí. Pero él me hizo ir a Cáceres y después fue a Italia. Claro, entonces, ¿cómo re-italia para que estáis? Sí, tú. En dónde era, revisar, comer, meditar y amar. Bueno, a Cáceres la parecida. Pero en vez de irse, se fue a Italia. Y yo, en vez de irse a Cáceres, ¿por qué vas? Mira, ella dice... Juntos a Cáceres, me dijeron, no, papá, que me salga de la película. Sí, sí. En España, me quedé en Cáceres, porque ahí estoy tratando todo el dinero, me quedé. ¿Y por qué lo dije? Pero estoy en Cáceres. No, tratando todo el dinero, me dijeron, 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 y ahí me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron que tuvimos un romance. Sí, que me pasé, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron. En el medio de las milagrias están explotando en un mundo. No, 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 no. Que no, 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 no. La última no, 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 no. Pero bueno, la Cáceres que dijiste, y ahí, realmente, qué loco, ¿no? la vida cuando uno sigue el corazón, estás pensando que acá dice eso, seguir tu corazón, a la persona sabe tu corazón. Cuando uno sabe algo que te parece río y todo el mundo piensa que estás loco, va bien, va bien, porque tiene que sentir y yo fui fiel a sentir. Entonces, por este, este romano se encarque, yo terminé llegando a José Ignacio, en un plazo de unas naranjas, que me había dicho este chico chef, en la montaña, y bueno, cuando saliera una naranjas, hice una, naturalidad, ¿cómo se ha quedado? Porque en ese día, tengo que estar 17 años. O sea, que con una tequila más corazonada, en España, que yo ni me iba a ir, ¿no? Termino encontrándome, que me fue un hijo de casarte con él misma. Antes de eso, porque después se me haces ahí, ya me había perdido la que te está tomando, en un momento, me dijo, bueno, bueno, hola, quiero ser mamá, pero para qué antes. Mi mamá tenía que ser feliz primero. Entonces, ¿qué tal? La verdad que sí, me preparé porque yo no me había perdido. Había, hace todas las semanas, no me sabía, fue toda mi infancia muy triste, que tuve. Entonces, la verdad que quería, me acababa de mostrar feliz, porque si no, pues el chico, o sea, nacer con un padre, con una turbulencia emocional, y en una montaña, y no sabía nada, aunque no, pero es triste. Exacto. Entonces, me preparé para eso, y por eso soy tuve que ahí, porque no lo puedo hacer en su casa, pero yo en ese momento, hasta ahora, tenía que ser de paz, y esto te leo, o no, me fue. Aprendí a meditar todo el tiempo, y eso de encontrar, conmigo, de llorar, de estar en la semana, de seminario, bueno, con todas las imágenes, para entrar en un cielo, dentro mío, no me des. Me asusté, me conocí, me amé, y me enamoré, me enamoré, y me empecé, y se puede hacer feliz, todo el tiempo, y si te las ceremonias, y me ha dado un marco, y entonces, pero tengo en vivo, porque yo, para que la gente, en ese momento, me voy a sentar una carta, y estaba en Mar del Plata, donde viven mi padre, y mis hermanos, y te he hecho una tele, que se llamaba Tinto de B, entonces, yo iba aquí, con mi paraíse, y yo estaba en ese momento, entonces, así, y yo quedándome con la casa, y te preguntaba, todo el mundo, Paz, te he intento de ver, ¿qué pensaste? Existe la fidelidad, y te lo, y uno de estos, le dije a Choca, ellos tienen que filmar, a ver Choca, prender la cama, y me voy a casar, ¿con quién? ¿Qué te van a pelear con tu novio? Sí, conmigo, pero Paz, ¿cómo? Conmigo, prender la cama, ¿cómo vas a hacer? Prender la cama, y me llame, ¿qué te pregunto? ¿Y lo que te gusta? ¿Por estas 30, ¿qué abiertas, estás casarte? Sí, acepta, acepta, entonces fue descalzo, en un bosque, cerca de la plaza, en el Agüita y la Luna, y me preguntó eso, son amados, son aceptables, y salió, y yo en el domingo, ¿no? Yo no estoy mareando, te preguntarías, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? es capaz, o sea, viste, sabes, el tirolismo, la cámara, el cabello, pero no me lo hago, no, pero está lindo, y yo me puedes encontrar ahí, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede encontrar? Y vosotros no estás muy bien con las mismas que siempre, que están, pero estás todo, y no, y no, yo me estoy pasando bomba, si te puma, sí, no, está, pero es mejor, pero es mejor, es mejor, me encanta, y me encanta, a su monario, dice, ¿cómo está todo esto? con un poquito más, ¿no está detrás mal? ¿Qué les llamas? Pero ya, yo te recuerdo esto en un tiempo, sí, no es mal. Yo todo aprendí, tuve parejas fascinantes, pero la verdad es que no había encontrado ese compañero de la gente. Había hecho miedo de la nada de tu vida, pensó con vosotros, no tenés que sentir en la zona, pero no tenías que pelear, de eso no tenías que pelear también. Pero por supuesto, no me voy a pelear. No, 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 no. No, 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 no me dejé en un florexaje de la prensa. Es un alma gemela y no es todavía romántico. Esas cosas que vos no tienes estado equivocado, si tienes sillonico tejido me envolo. No quiero decirme, no me valen, no tienes que todo extinguir todo el mundo. No, escucha, me entiendo, por supuesto, qué malo es eso. Es una pintura. El hijo de la virtud siempre dice que ese hijo es que el hijo que quiere vivir en su día, que loувати, que quiere ir dibujando día a día. Luego se le hiciste en cienfus. Hay gente que le dice, Pero ¿cómo es? Yo puedo elegir un trigo, otro puede elegir una cintura, o una comida de leche, no, yo qué sé. ¿Cómo es eso? Pero mire, yo me siento siempre que estoy en pasaje de comida, pero no vivo y no entendés, es como si hay comida que me pasa en pasas raras. Todo eso es una cosa, porque cada uno de los pasos es rara. La verdad es que no voy a ir a estar ahora los ojos, y después en la parte de la internet. ¡No sé si es una autográfica! No sé si es como el poquito, a mí me parecen unas cosas rarísimas, pero la verdad es que es digno. ¿No te digo que eso es más elegante? La verdad es que sí. Y yo creo que es un poquito que he hecho un saludo, que no me gusta, sobre todo mi gente, que no me gusta, y vos también me estás conmigo a mi amiga, me lo damos, me da miedo. Y los tipos dicen, pero esta amiga no me necesita. Ah, no, mi ex, cuando yo me casé, que era un señor multimillonario, empresario argentino vivía en California y todo, dijo, ¡Ay, estás media loca! ¡Ay, gracias! Entonces, yo me voy a preguntar, yo soy un hijo, pensándote con vos misma, y digo, ¡ah! ¿Qué parece? Es una de las cosas que he tenido para el resto de mi vida, y me voy a preguntar, a casar conmigo, para después, atrás, a un ser un poco como yo. Me voy a dar un besito, 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 y siempre se terminan las mías por eso, Por crecer de esto. Ah, y también, y por eso, no, es un tema, es un tema que me tienen una alección, por lo menos, a todos los que tengo, por una sintonía. Porque si no es un grito, como que, bueno, que tienes que estar poniendo mi grito, yo no me acuerdo, mi novia, mi grito, no sabía, si estás razonado, pero por eso, en el medio del cómodo, algo, un mensaje, le lleno un poquito, le lleno tu mente, así son muy celosos, imagínate, abrazo la gente, me riñigo, estoy con un tipo muy celoso de la misma, no podría, hay más que escucha, me hacen feliz. Entonces, bueno, bueno, te lo pongo, esto es un tonto, me lo pongo, te lo pongo, le pongo, es un tipo porque te empiezan a poner como más rota en sí. Claro, te lo pongo, me lo pongo, me lo pongo, me voy a poner una peluca mía, toda la llave, entonces yo conmigo y me iba, ¿qué es lo que nos encontramos en el cine atarde? Y dice, no, nos encontramos en el cine atarde, claro, fue el día, ¿qué pasó? Se lo fue, se lo pongo, se lo pongo, se lo fue, y lo precepta más. Claro, ¿entendés? Es una cosa de locos. Entonces, es diferente, pero hay un meidós, el tomado del proyecto de la falsisa que se llama la mamá y la ruta. Es como que son dos diferentes, el meidós, 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 el meidós. Bueno, no sabemos, no es verdad, los meidós no son para pedir. No, entonces, no es para que meidós. No es para mí mucho que también me pica en mi vida que es ser mamá, porque lo que me ha hecho es algo muy importante en mi gestión que yo tengo un poco triste. ¿Y cómo es su ciudadano? Por mi vida en el estado, ¿no? Porque también hay muchas mujeres porque escucha tu programa y qué sé. Pero si yo quiero trabajar, quiero tener mi vida. Yo no quiero ser mamá, no quiero preguntarme de cosas. Bueno, yo leí en realidad, pues cuando volví a elegir mi segunda parte de la vida, que ya está, los últimos 15 años, algo que pueda estar en mi casa. En realidad elegí pintar, inventarme a las cosas, hamburgirme a las cosas, pero sabía que yo estaba haciendo un cambio de vida y que era un poco impracticable el ritmo que yo tenía antes. Yo no digo que cualquiera que trabaje. Yo soy huelta college, o sea, soy como muy apasionada con lo que hago y no le meto... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Era medio corte tener hijos antes. O sea, tenía un pedante, porque quedaba un chicle en el cobro, lo cuidaba y lo llevaba a la oficina con cuarenta, porque no podías reunir para eso. Pero cuando decidí, me lo tomé súper, la verdad que tenía mucha gracia con mis hermanos. Muchísimas gracias, mamá. Más tarde. Y bueno, y entonces empezó el episodio, porque ahora, ¿qué pasa? Ahora vuelvo a estar, ¿verdad? O sea, creció mucho el arte, estamos como muy mandados, se transformó en una empresa familiar, que nos ayudan en algo, por supuesto que una tiene eso, y la otra está en su burbuja de vida, que sea más un varón. Pero bueno, vamos sintetizando, hacemos estos Happy Art Venture Family Trips, que son con punto, y como va a insultar en el cómodo, y nosotros vamos volando. Y bueno, ahí se va armando, y se puede, se puede, ¿viste? Se puede decir que todo es tranquilo, ¿viste? Que la verdad que... Pero aquí no hay más tiempo de maternidad, si no es extender vida, tú, si hay cambio, todo lo que se sintaba, si hay que hacer esto, ¿viste? No, esto fue un error biológico que a esa edad, dije, bueno, listo, pum. Si sigo todo el fallo, ¿cómo llegaba a ser mi llamada? Una mujer de la noche, pero no es un punto, o sea, yo tengo algo, no acabo, tendría que ser, pero no sabía, no sabía que tenía todo esto adentro. Imagínate, no sabía, por eso siempre digo que las mujeres técnicas, que son todas, que se tomen sus ratos, que se guarden, que encuentran esos espacios, aunque sea si no tienen esta convención, la verdad que vos sabías que es un plan, ponían los armadores y nada, y las reglas y nada, por supuesto, con miles de velitas, toda la musiquita, y estaba conmigo ahí, ¿viste? Con esta una vez querida de la vida, ¿cómo me podrías sentir feliz realizada? ¿Y cómo es un día hoy en tu día? Porque son unas hijas aquí, a otro lado, en el medio de los pasajeros, y que todo es muy guiado, y todo el día hoy en día, y cuando se quiten el teléfono, no se quitan 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 el teléfono, la verdad que ya desaje el reloj, un poco hace tiempo, no tenemos horas, y eso es un... bueno, el concepto es lo que nos marca el tema el tema es el tema y 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 después tenemos que saber qué pasa somos como nuestro propio botón y ante todo, no sé cómo explicar que vivimos en un lugar donde nos ayudan la vida ni niñas, ni tíos la vacuna de los años hace 15 años es impresionante somos nosotros y bueno, no es fácil ahora yo fui a ver una postura ahora estamos justo viviendo en la chaca en Punta del Este pero está un poco más cerca y bueno, cuando lo único es que está abierto al cambio y ver cómo es uno de los años de su vida la vida es una manera de necesidad en cada momento en cada momento con el profesor es una cosa que viajamos un poquito todo el tiempo ahora vine, por ejemplo, a pensar una cosa que viajamos, entonces un golpeo, un lado, otro, otro lado entonces se va armando y vamos viendo cómo podemos ver porque la verdad es que el que crees es estar feliz y que sea y para ir a su vida porque el que crees es como que vos dictaste en un rato dictaste en un rato y todo el mundo no le has tenido que estar todo feliz que te presentando la experiencia hard lo que le refiero es que te intentes esto me dice lo que lo comencé, has tiromado y puedes EV3 o 5 fotos que no hace de educational que vas a poner de pared que decís la c owned Y ha hecho así Lo de los pasajitos es que por lo menos eso lo que tiene que ver es que si estás laburando si te escuchas trajo un��고len tupupupo conteros con la cabeza, porque la gira de la cabeza es importante. Y siempre nos orientamos, si no es más posible. Es increíble, es increíble, es increíble. Es muy aromántica, es muy aromántica. Arganas, rectas, rectas, todo el estante de hoy, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Seguimos en las abuelas, oye, lo que justo estaba oliendo estas abuelas, es un sentido más fuerte y con más memoria tiene en tu vida. Son los aromas. Siempre nos dice que hay un valor y eso es que es un tipo de... No tanto eso, que hacen de una marca tan corta para que la gente se lo paga en el lugar. ¿Qué importa pensar que vas a tener con este producto? ¿Pero no? ¿No pensar que en un actor, por ejemplo, y estar viendo en un momento tan íntimo como es la lucha? Bueno, pero es el momento donde pensar. Es el momento donde inspiras, es el momento donde escuchas. Es que tiene un momento donde las espumas y los almohadoncitos. Es un baño. Y para mí es como un baño que tengo las pieles o las bebidas. Es un baño, todo eso, la verdad que sí. No tengo un baño porque yo creo que me apagitan la bañera sin vista. Porque me encanta también. Es como si me hagan un baño y si le espuma, lo hago a la bañera. Y, bueno, esto, a mí me encanta que puedas leer, ¿viste? Por ejemplo, agradecer es mi mejor antiguo. Que todos influimos sin intercambiarnos, ¿no? Hay uno que dice algo así. Sí, sí, sí. O sea, bueno, lo que me gusta es que a mí me gusta hacer cosas con mensajes. A mí me gusta estar atenta a los mensajes, a todo, a mí todo es un mensaje. Bueno, Fernando, dime, ¿sabes que entonces tenemos el niño Daniel 73? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Dani! ¡Hola! ¿Cómo estás, Dani? ¡Hola! Les contamos a los recortes que Daniel es un periódico de la niña de las Pascas, lo encontraste en radio, está en La Boca del Lobo, Díos en Díos, que es de Matuza de la Nación, no es también periódico de la Nación. Y hace poco hizo una nota sobre el día junto de la escuela de Conquita, que fue una chica seleccionada, porque tenía que hacer cinco artículos, te cuento. ¿Ahora no le han seleccionado el precio sin fortuna? ¡No! Así, ni siquiera, ni siquiera un algo de teucionado en todo el tema. Ahora, bueno, es el tema del tránsito de vestimenta y la libertad, etcétera. Dani hizo una nota excelente. ¡Yo creo! ¡Esta es una sabidura! ¡Uy, uy, uy, uy! Dice que una mujer, cuando se relaja al crimen, pero voy a preguntar que esa mujer, cuando te adelgazar, pues la hace a tu casa, que no le dice, ni suerte, ni suerte, ni suerte, ni suerte. ¡Esto! ¡Es lo que se hace! ¡Claro! ¡Ahora, son de… ¡Sí! La verdad que a la primera vez la sentieron, le dijeron que hubo una especie de zapato de vestimiento, quedan con una especie de cuadernos, y eso es lo cual la hizo local. Esta chica, Bianca, por supuesto que tiene razón, pero ella explica que a los otros compañeros van varones, van en musculosa, no le dicen nada, y ella, porque va musculosa, porque el niño, la zona de vestimiento, por supuesto, tiene razón. Quien se ha visto un debate alrededor de qué tipo de vestimentas se pueden utilizar en los colegios públicos. Yo la nota, vos la dices, lo que yo le digo, ¿dónde se ha visto qué tipo de vestimentas se usan en las escuelas públicas? Porque en las escuelas, en las escuelas privadas es mucho más sencillo, porque vos entiendes a ti, en una escuela privada, y hay un reglamento, o un uniforme, y lo tenés que aceptar o no, si no te vas a otro colegio. En las escuelas públicas hay un montón de cosas que se debate en el Consejo de Convivencia Escolar, que arma un código de convivencia todos los años. Y lo que pasa es que hay un montón de reglas, un montón de cuestiones que se convienen en este tipo de códigos, pero muy pocas escuelas tienen lo relacionado con la vestimenta. Yo creo que a partir del caso de Bianca, está uno, ¿no? Que las escuelas, la teoría de las escuelas secundarias, en la ciudad pública, pongan a la luz, echar a los padres, a los alumnos, para hablar del código de convivencia, y hablar en el tema de la extimente para tratar de hacer más artículos. Yo también, además, que la verdad es que es un mundo nuevo en el que estamos viviendo, 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 y en los escuelos que existen también, en el que estamos viviendo, cuando venía a esta noticia, nos acordaba un poco cuando la mujer se demostraba, que no sale por sed, y de repente no sale por sed, y mientras que estamos en la misma discusión, muy afuera, es que las escuelas, son cambios de época. Hace 30 años atrás, las chicas tenían que llevar en el colegio circular el buen apoyo, o la costura con el bajo de la rodilla, normalmente no podía, el pelo no le tuviera que poner el peso del pleno, el buen apoyo, que hubo un cambio, por supuesto, las cosas por suerte cambiaron, se abrió, y ahora hay algo, que vos lo sabés bien Soled, que es la escena del género, y la escena del género, que está muy estallada, que sea bienvenida, que aquí sea, también va a entrar a la escuela, y es una necesidad para la escuela, atenderla, o sea, los adultos que trabajan en la escuela, cuerpos directivos, docentes, tienen que ser un poco más perceptivos, tienen que ser un poco más sensibles, a esos temas, porque ya no alcanza con decirle, no, vos sos nena, no podés estar aquí, el nena es así, y hasta vos. O sea, además, esta cuestión del género, tiene mucho más clara, los chicos, que nosotros, los adolescentes. para mí es lento, yo soy nato, lo que estamos aprendiendo, exactamente. Como bien le digo vosotros, que la escuela incorporada, esta cuestión es, que el género de la igualdad, que bienvenido a ustedes, y es una lección para nosotros, para los adultos, los adultos que trabajan en la escuela, tienen que aceptar esto. Yo le había pasado, una nota, la nación también, que tenía que ver, con un cambio de la sociedad, que son las familias, como un país también. Hay muchísimas familias, a partir del matrimonio igualitario, que son papá y papá, y papá y papá, y que, como ellos ya tienen 7 ó 8 años, muchos muchos han podido adoptar, o por insipinación artificial, de los hijos. Y hoy hay un montón, te digo, prácticamente sería más, muy chato de, papá y papá, mamá y mamá, que mandan a sus hijos a la escuela. Para la escuela, tenemos un cambio, que, que, una misma pareja, de, de gay, con un hijo. Y es un cambio, y hay, hay escuelas que lo rechazaban, hay escuelas que se hacían epicómicas, de reuniones de padres, porque es un cambio cultural. Bueno, pero vos fijate, cómo esto va cambiando, que hoy el gobierno de la ciudad, está modificando, los moretines, los cuadernos de comunicaciones, todo lo que tiene que ver, eh, con la relación institucional, comunicación, entre la escuela y la familia, donde ya, donde ya no se dirigen, a la papá, o al papá, ya no ponen la maestra, señora, mamá, o al papá, sino a la familia, porque, ya la familia, es, y es un cambio cultural, que también ingresó a la escuela, con el tema de la cuestión de género, es lo mismo, y la escuela permanentemente se presenta, no es así de bueno, ¿sí? Mira, históricamente la escuela fue, eh, igualadora, en todo sentido. Hace 20, 30 años de escuela pública, me metía, eh, al hijo de sus aulas, al hijo del médico, y al hijo del plomero, e igualaba socialmente, y yo iba a tener que igualar otras cuestiones, las cuestiones de pib y las cuestiones, de parejas, porque también acá, de no todo. ¿Y cómo te parece que, que se tiene que estar con estas, estas reuniones, donde también están los alumnos involucrados, donde se sea un acuerdo, como lo que estaba diciendo un poco en la nombra? Claro, llamar al, al Consejo de Comerciales y escolar, y bueno, no, no queremos que pase esto, no queremos tener problemas con las chicas, no queremos que pueda venir, que lo venga con los alumnos, y que no lo venga, la verdad, no, la nota exterior, no, 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 poner en el reglamento, eh, no, es muy genérico. Es, es muy genérico. Además, la verdad, es diferente que vos, a las chicas, 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 que eran misógicas, que eran misógicas, y ahí está esto, bueno, venimos, pero, se dice, por ejemplo, que en ningún lugar, dice que, habla de la ropa interior. Se supone, también, que si lo vamos a jugar, un perro no saco, pero, 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 pero tampoco, no se saca con un oso. Tiene que ver su sentido común, claro. No, la verdad, que no se saca, porque ahí dice, perro no oso. El problema está, que en nuestro sentido común, no es el mismo sentido común, de los chicos, donde, por supuesto, ya, la verdad, que las chicas, cada vez menos usan corpiño, nosotras esperábamos usar el corpiño, como una forma, de sentirse más grande, y lo esperábamos, y lo querías, que hoy no, pero, hay que charlarlo con eso, o sea, que si le miran, estos, los índices, si querés, nos ponemos a guardar esto, para que la convivencia, escolar, porque, y esto, de ponerse de acuerdo, para que la situación, no se devorre. O sea, la verdad, que yo creo que vivían casi la mejor. Pero a veces, me parece, me parece, que sea un debate, de todas las, algo tan grande, una marcha, a veces, como que, para evitar un poco el tema, en la... Yo creo que tiene un ejemplo, antiguo, que ha gustado mucho, desde, desde, se presenta el turno, que le vamos a seguir, hasta, muchas más cuestiones. Lo bueno, es que no, es que se hable. Claro, y tenemos eso, que no, se puede, incorporando el código de convivencia, que sea una forma más, como hay otras normas, del código de convivencia, que tiene un acuerdo, el comportamiento, las cargas, el bullying, hay un montón de cuestiones, que se discuten, el código de convivencia, que antes, no se discutían, antes, lo cargamos todos, lo cargamos todos, y la verdad, por suerte, eso quedó acá, o se trata, las escuelas, se aborda el tema este, de la incorporación de los grupos, para que no haya marginado, y a lo mejor, este es un tema, que tienen que los autos, y constran, y a favor de los chicos, y una vez que estén los pruebas, no van a obtener más, este tipo de pruebas. Totalmente, porque muchas personas, las adolescentes, no están en límite, y de qué me interesa, la analización, porque no estamos hablando, de chicos, que estaban dignos de ver, hasta donde llegó, si vosotros realmente, me pareció que hablaban, muy bien, y que las respuestas, muy buenas, y que, cuando esos argumentos, les pasó lo que pensaban, y yo creo que ese argumento, no estaba diciendo, que no estaban en canchero, no, no está la situación. Por supuesto, además es un caso muy particular, te puedo asegurar, todo esto, no está medio, hay gente, o hay una docente, que nació, le cayó mal, la perfiló, y tal, y tal, porque no lo usan, o como decimos, tienen poca nola, y no se nota, ¿entendés? Y también, porque el candero es consciente, tiene un poco, que están saliendo, y lo que yo te decía, nosotros inspirábamos, el corpiño, como una forma, de, de crecer, frente a tus amigos, o lo que fueran, y ahora, las personas, no les interesan, entonces, eso también tiene que ver, por eso, yo lo comparo un poco, de esta cosa, de que, para mí, que soy una persona, no soy, de todo tipo, no saben, es incontidio, pero, es verdad, que, también, las chicas, es una especie de visión, también, pero, absolutamente, para las chicas, es otra visión, tal cual, tal cual, también todo. Dani, me encantó, lo que les digas, en el programa, todo lo que vas a meter, o sea, la visión, tenemos que tomar, eh, mentiras, mierdas, no, 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 pero, yo quiero ver, si no están acomodadas, las mujeres, ¿quién? bien, yo, nosotros adoptamos, hombres, mira, tenemos un servicio a ti, que nos puede venir, hasta para distinguir, todo, 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 hay una notación, que en la convivencia, convivencia del amor, que es más que no se vuelva a divorciar, solo por el tercero, donde el cuarto, ese no. Bueno, Daniel, esa es la conversación más nueva, porque, me quiero saber más, lo pueden ver en Twitter, en Twitter, en Twitter, en Twitter, en Twitter, en Twitter, ¿cómo te encuentran, Daniel, si quieren buscar, en Twitter, si quieren buscar, en Twitter, en Twitter, en Twitter, el otro es ok, y en, en Alemania, pues, en Alemania. Muy bien. Perfecto. en Twitter, hay una pasión relacionada, con conflictos, entre la escuela y la sociedad. Sí, y otro tema, que se va a llamar a tener en otro momento, porque hablas de tener un proyecto de programas, y, estuvieras de acuerdo, a las Islas Malvinas, Sí, porque hicimos un trabajo increíble. Sí, la verdad que fue para mí el trabajo que yo hice llevando a Gustavo en el último tiempo, que fue hacer todo un trabajo de investigación sobre el reconocimiento de los soldados argentinos, sepultados soldados, hablamos con Roger Waters, hablamos con Estados Unidos, viajamos a Malvinas, la verdad que estuvo ahora, lo hicimos un sustento y un documental, el documental está en la página web de la Nación Paz. Muy bien. Y es por nombre. Muchísimas gracias, tomando vuestra grande enseñanza, mi nombre de mujeres, en cualquier momento está en la relación, chicos. Para tener que venir, está bien. Sí, 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 estamos en la relación. Es que estamos haciendo poquito, hemos conquistado el mundo, de a poquito, de a poquito, muchas veces. Soy yo, desde que, soy que Pati nos trajo unos cuadros que no tiene que se nos escape el programa, lo que es para el más justo, el primer chupo, es que vivan las malas. Estas divulgadas. Y no es que yo me he has estado comentando, lo que es que yo me he 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 he. Estas divulgadas. Sí, todos, estos, estos. Sí, todos. Pero si os podemos llegar a pasar por ahora. No, no, no. Se es igual. toldo no, 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 no... Pero no sé cómo es eso. Confía en ti misma. Es esta la base, Solé. Confía en vos misma. ¿Cómo yo puedo reinventar, si yo antes de estar en Argentina, hacer una artista que es necesaria para el mundo? Confía en mi misma. Confía en mi misma. Cada un momento en que todos me decían que estaban locados, que no era posible que me desnudarte, que no era posible que me desnudarte, que no era posible que me desnudarte, que no era posible que me desnudarte. No, no es algo rapidísimo que quería hacer para el mundo. No sé si escuchaste alguna vez las Bulls, que son las Bulls. Ah, no, no. Son las Bulls. Son las Bulls. Son las Bulls. Son las Bulls y Bulls. Las reglas que ya dios. Me parece que si hubiera un momento en que todo estaba pasando, que estaba pasando, que estaba en un minuto. Y viste un poquito y dice que yo soy el cópico de mi alma, la capitana de mi alma. Las cosas que me parecían a mi alma... Es una maldición. Y vamos a estar en el Muy bien, claro que sé, mi amor. La verdad es que sí, el paso es muy grande, porque es un par de delicioso vino. Gracias, un canto que no nos puede tomar mucho vino. Y este es pues tan soisito, dice que nos gusta, nos gusta que se tome, no te acuerdas. Y este es un par de días más grandes, porque sí, el tiempo se termine bajo el pelo del poder. ¿Por qué hay que buscar, por qué hay que ver? Le conto con el ritmo que no tengo en pelo en pizza que no hago en YouTube. Como la mujer está esa cosa de hoy, en que tiene queides promociones con el camino. Es para el medio de un pesto que tenemos que saber. Y después le llamo la idea, porque pues le decimos siempre con el tema de la comunidad no hay que ir a hablar más tarde. Pues yo tengo una de las prácticas, pero es un poco de la gente que hay que explicarlo de su buen artesanía y ahora vamos a cambiar la vida. Ajá. ¿Por qué? 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 Ah, ya me he llegado por este. Yo tengo que estar ahí, pero no lo digo también. Así que estamos, estamos a morir. Pero es lo que estamos haciendo de estos momentos que es como ellas, pero iş me ha ido. ¿Por qué? ¿Por qué! ¿Por qué?! ...de estos guiores. Seguimos a morir. Pues el guiores aquí. De los guiores aquí. ¿Señor, dónde, no? Este es el guiores aquí para todas las chicas. Pero, tu ves conmigo. Tienes. ¡Tienes! Pues no ¡tienes! Vamos al verte. Este va a ayudarnos, ¿no? Ahí hemos estado ahí. Está así. ¿Están tan tranquila? No, no. Esto es. Gracias. 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 Gracias.